Los mensajes de tu cuerpo Cuando tu cuerpo habla, tienes que aprender a escucharle. Este chico se dedica a hacer entender los mensajes del cuerpo cuando se han manifestado en dolencia o enfermedad. Te pondré algunos ejemplos, pero hay muchos más temas. Parálisis o paresia, ciática, dolor de hombros, trapecio, miomas y problemas en el útero, resfriado, cáncer, problemas de piel, presbicia, que es vista cansada, hipotiroidismo, calambres, insomnio, golpes y accidentes, dolor de cuello, enfermedades sexuales, alergias, delgadez, problemas de oído, arrugas en la piel, huesos, fractura, problemas, deseo de rascarse, dermatolomanía, articulaciones, artritis, artrosis, problemas vaginales, candidiasis.